Tenemos contacto en este momento con Javier Corral, ex gobernador del estado de Chihuahua, a quien el congreso de su estado lo quiere llevar a juicio. A juicio, primero los saludo para poder comenzar a platicar. Javier, muchos saludos, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, Pepe, me da muchísimo gusto estar en tu programa y volverte a saludar. Por supuesto, de entrada, felicitarte por tu trabajo, Pepe. Gracias, gracias Javier Corral. Ayer cumpliste años, ¿Fue tu cumpleaños? Sí, y la comisión jurisdiccional del congreso del estado te dio de regalito la procedencia o la idea de que procederá un juicio político en tu contra. ¡Qué regalazo, ¿No? Pues yo creo que estuvo hasta planeado así, dentro del desaseo que traen, no descarto que hayan tenido la intención de echarme a perder mi cumpleaños, cosa que no lograron porque afortunadamente estamos juntos mi esposa y yo en una semana vacacional donde hemos juntado nuestros cumpleaños. El resultado de la comisión jurisdiccional fue sorpresivamente distinto al que se preveía. Durante la mañana habían circulado un proyecto de dictamen en sentido negativo. Esto es de no procedencia del juicio político por virtud de no satisfacerse los requisitos de la ley, particularmente debido a que el promovente no había presentado, como no lo hizo, ninguna prueba, ningún elemento de prueba de sus acusaciones. Pero minutos antes... Te están acusando, te están acusando, Javier, de desacato al decreto de austeridad emitido en 2017 que te obligaba a reducir el salario y te prohibía hacer viajes en avión de primera clase o en aeronaves de la flotilla del gobierno estatal. Por eso te quieren llevar a juicio. En realidad, debo decirte que no está planteado así, por lo que yo ahora ya conozco. Lo que hablan es de una omisión para cumplir todos y cada uno de los lineamientos del acuerdo de austeridad. En realidad, el acuerdo de austeridad lo emitimos nosotros, Pepe, ante la situación financiera que recibimos. Tenía muchas medidas, tenía muchas acciones. La más importante, por cierto, debo decirlo, fue la reducción del 86% del gasto en materia de comunicación, de publicidad en medios de comunicación. Una acción que fue muy costosa políticamente para mí. Me mantuvo prácticamente enfrentado con el conjunto de los medios, quienes interpretaron en esta decisión una guerra. Y así fue a lo largo de mi administración. Esa fue, sin duda, la principal medida. Por esa nos ahorramos mil millones de pesos al año. Y hubo otras en donde nosotros pusimos a la venta algunos inmuebles y la flota aérea del gobierno del estado de Chihuahua. Obviamente, tuvimos algunos compradores o algunos posibles compradores, pero siempre nos ofrecieron montos menores a los bienes valuados o a la valuación que se hizo de los bienes. Y no quisimos, por supuesto, malbaratar ni la casa de gobierno, en la que habitaba Duarte, desde donde se planearon todas las triquiñuelas, ni tampoco los aviones, porque ahí sí hubiéramos incurrido en una responsabilidad de carácter legal. Yo te quiero decir que el acuerdo de austeridad fue la respuesta que nosotros tuvimos frente a la bancarrota que recibimos. Por ejemplo, contrasta este acuerdo con la administración actual. Lejos de mantener la disciplina que nosotros tuvimos en el gasto, ha incrementado impuestos, ha implementado medidas como el replaqueo obligatorio. Y este acuerdo, en su cumplimiento, fue motivo de una presentación que hizo Chihuahua ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el 2017, fíjate, tiempos de Peña Nieto, Pepe, cuando estaba todavía José Antonio Meade, fuimos invitados a exponer el plan de austeridad y su cumplimiento en una reunión nacional de secretarios estatales de finanzas. Y para octubre del 2017, nosotros ya habíamos documentado ahorros por más de 1.700 millones de pesos. Pudimos vender incluso un gran número de vehículos del gobierno del Estado. Otro nos donamos. Entiendo, entiendo muy bien todo lo que me dices, pero aquí la acusación es fuerte en contra tuya. Ahora, aunque tú te dices inocente, se trasluce, según algunos opinadores allá en Chihuahua, políticos y demás, que hay una persecución política en tu contra encabezada por la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, quien, aún siendo parte del Partido Acción Nacional, salió del PAN, tú y ella eran adversarios. A ver, es un juicio político, efectivamente, a la medida, a la carta de la gobernadora María Eugenia Campos, en el que se pretende aplicar retroactivamente una ley que fue confeccionada para llevar a cabo una venganza política mediante una clara violación de mis derechos humanos y, por supuesto, a través de un abuso de poder. Esto como represalia por el combate a la corrupción que nosotros hicimos y en el que se destaparon muchos casos, Pepe, incluido el de la actual gobernadora María Eugenia Campos, que fue parte, cómplice beneficiaria de la corrupción de César Duarte en la nómina secreta. Ese es el trasfondo de todo esto. Y han utilizado a un personero, por cierto, un asesor del propio Congreso del Estado, es el que presenta la solicitud de juicio político y llevan a una comisión jurisdiccional en donde hay cinco diputados, dos de ellos del PAN votan a favor, uno del PRI también, y otros dos se abstienen. Yo no le veo realmente ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico porque es muy claro que estamos ante una retroactividad que, como tú lo sabes, la Constitución General de la República lo prohíbe en perjuicio de cualquier persona. La ley se publicó el 2 de junio pasado. Los hechos que a mí se me imputan o de los que se me acusa son del 2016 al 2021. Incluso, Pepe, la denuncia de Gerardo Cortina, Cortina Smurra, es anterior a la promulgación de la ley que hizo la gobernadora. Claramente, es un juicio político con dedicatoria, es una legislación con dedicatoria. Le agregaron incluso elementos a la ley para encuadrarla con la denuncia. Fueron a un extremo verdaderamente grotesco. Colocar un segundo transitorio en la ley para decir que los asuntos en trámite serían desahogados con esta nueva legislación. Se trata de esta campaña de desprestigio, del hinchamiento mediático que tiene María Eugenia Campos, no solamente por que nosotros no hicimos una excepción en el caso de ella, sino también por los compromisos que tiene con César Duarte, porque Duarte está gobernando en el estado de Chihuahua con María Eugenia Campos. Por eso se ha dado a llamar a este grupo político el maruduartismo, porque están muy entrelazados y porque al final del día, pues la investigación de uno es la investigación de ella y la de ella es la de él. Y entonces hay una... Todo conecta y todo se va protegiendo, Pepe. Pues fuertes, fuertes señalamientos. El caso es que tienes diez días para contestar el escrito. De lo contrario, pues si hay silencio, se interpretará como culpabilidad reconocida. Bueno, lo que dice la ley es que una vez que me notifiquen, yo me supongo que esto sucederá en estos días, tendré un plazo de diez días para contestar por escrito. Si no lo hiciera, efectivamente, el silencio se asumiría como que asumo la veracidad de los hechos. Bueno, pues, quiero decirte que el presidente de esta comisión jurisdiccional, que ha hecho todo un desaseo el día de antier, ha pedido una prórroga para que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado entregue las pruebas que el promovente no entregó. Y entonces ahí vamos a entrar en una discusión también de carácter legal. ¿Cómo me van a notificar sobre qué elementos probatorios me van a notificar? Entonces, bueno, evidentemente lo tienen planeado, lo tienen pensado, lo estuvieron organizando desde hace rato, para eso hicieron la nueva ley, para eso la publicaron el 2 de junio. Sin embargo, el objetivo final, pues, es sancionarme políticamente y la sanción política sería la inhabilitación para que yo pudiera desempeñar cualquier cargo o comisión, ya sea por designación o elección popular. Y un poco es tratar de eliminar, vamos a decirlo así, mi carrera política. Este objetivo va a ser un poco complicado de concretarlo, porque yo puedo seguir haciendo política y puedo seguir participando políticamente sin cargo alguno. O sea, al final del día voy a enfrentar jurídica y políticamente este juicio, pero también digo que no es la sanción al final del día un acabose para nadie. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir participando políticamente, le guste o no le guste a la gobernadora María Eugenia Campos. Te pregunto, ¿hacia dónde vas políticamente? ¿Qué quieres ser, Javier Corral? ¿Qué quieres hacer políticamente? Bueno, yo estoy ahora, Pepe, he tomado distancia de la actividad partidista. Ciertamente estoy cada vez más lejos de Acción Nacional. Bueno, no de Acción Nacional, porque yo llevo en mi historia personal, en mi biografía, el trazo de los principios, de los valores del partido, porque tengo ahí una historia, porque el PAN me ha formado políticamente y en ese sentido sería desconocer mi propia historia. Estoy muy lejos de la mediocridad de esta dirigencia nacional que ha colocado intereses muy personales, muy grupales y en los personales fundamentalmente de carácter económico que son incapaces de generar una oposición inteligente con cierta calidad moral para enfrentar la situación que vive el país, la tragedia nacional que estamos viviendo. Yo estoy, pues, un poco distante de esta realidad partidista actual. Yo no me veo, por ahora, participando en algún cargo público. Te lo puedo decir a ti, como es. Yo he sido invitado en un par de ocasiones, quizá más, por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador a integrarme a la Administración Pública Federal. No he aceptado, primero, porque no he visto condiciones para ello, y segundo, porque tampoco quiero ser parte de un paquete de embajadores, porque el último cargo que a mí se me apreció fue el de embajador. Quiero mantenerme fiel a mis convicciones, a mis principios. Tengo coincidencias con el presidente de la República, pero también tengo diferencias muy importantes, y quiero mantenerme en ese sentido leal a esa formación política que yo tengo. Y he decidido batallar. A ver, ¿por qué digo batallar? Pues porque estoy entre los dos grandes bandos de este encono, de esta polarización que se da en el país. Pero quiero seguir haciendo la batalla, porque en México se concreten ideas como las que, durante muchos años, han nutrido mi carrera política en el PAN. Ya no me veo. Pero, ciertamente, con esta dirigencia en el PAN, no me veo. Cada vez se me complica más compatibilizar la lealtad institucional con mi integridad personal. Pues es que tengo tanta información, sobre toda la bola de corruptelas que hacen, y esta mezcolanza que traen con el PRI, que me resulta imposible ser parte de esto. Pues te agradezco muchísimo, Javier Corral, el hecho de poder estar en contacto. Por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que hay alrededor. Oye, yo te agradezco a ti, Pepe, el espacio y la oportunidad de exponer mi punto de vista, porque ya te imaginarás, acá en Chihuahua, el control de medios otra vez, el tonel sin fondo de dinero para silenciar, para adular o para atacar a los adversarios políticos. Eso es lo que ha regresado con el maruduartismo a Chihuahua. Muchas gracias, Javier Corral. Muy buenas noches. A ti, Pepe. Muchas gracias.